Hola, hola chicos. Bienvenidos a Ella dice Curiosities. Hoy les presentamos, luego de evidenciar a Amber Heard, el caso de Johnny Depp y su ex vuelve a dar un triste giro en contra de él. Desde su separación en el 2016, luego de tan solo 15 meses de matrimonio, Amber Heard y Johnny Depp han sostenido una cruda batalla legal con acusaciones cruzadas por abuso físico y emocional. Y es que, en este caso tan mediático, ha sido muy difícil tomar una postura, ya que pese a que en un principio todo apuntaba que la actriz había sido víctima de Johnny, motivo por el cual hasta logró ganar una cuantiosa suma tras llevarlo a los tribunales, hace unas semanas se filtró un audio en el que ella misma admitía haber atacado a su esposo. Y hoy, justo cuando creíamos que él era inocente de las acusaciones de su ex, se ha dado a conocer nuevo material, el cual vuelve a señalar que Depp es el victimario. Resulta que hace un tiempo, Johnny Depp interpuso una demanda por difamación en contra del diario británico The Sun, debido a que este medio, en su momento, aseguró que él había ejercido violencia física y psicológica en contra de Amber Heard. Sin embargo, las cosas no están resultando tan bien como él pensaba, pues en su comparecencia ante los tribunales por dicha demanda, sus propios abogados por error revelaron poco más de 70 mil mensajes de texto en los que Depp, además de reconocer sus problemas de adicción y control de ira, habla de dañar a su esposa. De hecho, en un texto particularmente violento enviado en noviembre del 2013 al también actor Paul Vittany, Johnny incluso sugiere quitarle la vida a Amber Heard. Obviamente, ante tan cruda evidencia, el representante legal de Depp se apresuró a defender a su cliente, asegurando que a pesar de las horribles palabras escritas por el actor, en realidad, en ninguno de los 70 mil mensajes de texto revelados, Johnny admite haberle hecho algo a su esposa, por lo que no hay pruebas que respalden las afirmaciones de Amber Heard sobre los actos violentos de los que asegura fue víctima, pues dijo, En ninguna parte, repito, en ninguna hay evidencia en la que mi cliente admite haberle hecho daño a su exesposa, a diferencia de la confesión grabada de la señora Heard, quien, como todos saben, confesó en una grabación haber maltratado a mi cliente. Por el momento, el juez encargado del caso ha pospuesto el juicio hasta abril, para que las distintas partes tengan tiempo de preparar la defensa. Desgraciadamente, en lo que son peras o manzanas, todo indica que el asunto aún va para largo y que seguirán apareciendo más y más pruebas que lo único que demostrarán es una cosa. Estos dos famosos, lamentablemente, durante el tiempo que estuvieron juntos, llevaron una relación sumamente tóxica. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.